El cigarrillo es muy malo y te hace ver muy, muy feo. Hueles, bajas y te enfermas y enfermas a los demás. Mi mami no fuma. Por eso se ve tan bonita. Cuando yo crezca, quiero ser con mi mami. Y yo quiero estar ahí en cada etapa de la vida de mi nena. Fumar pudiera impedírmelo. Fumar envejece y te daña la piel. Si tú quieres parar de fumar, no estás solo. El Respiratory Health Association te puede ayudar. Visita la página en pantalla. No fumes más.